Soy un gringo. No gringo, griego amigo, no gringo. Yo soy griego, Grecia. Los gringos sí son una rabia. Sí, no sé, son diferentes, no sé. Cuatro dulces. ¿Quién te regaló? ¿Quién te regaló? Por acá. Ah, allí, ¿no? Te regalan tus cuatro dulces. Cuatro. Entonces, ¿qué hacen? Videos. Esto es por YouTube. ¿Qué es lo que me queda? Pero yo no. Mira. Hace lejos amigos. Vamos, vamos. Suerte, ¿no? Suerte. Chicos, estos niños ahora van a preguntar por dulces.